Saludos amigos, ¿cómo están? Nosotros por acá contentos como siempre por llevarles a ustedes la emoción de este encuentro futbolístico con el condimiento adicional del hermoso clima que se vive en esta época. Mientras esperamos el inicio del encuentro, desearles a todos una feliz Navidad. Hoy sobre este verde césped se cruzan Deportivo Cali, que se mide a millonarios. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Así saltará a la cancha el Deportivo Cali. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. ¡Ya se mueve el balón y ya lo saben! ¡No ponemos la pila si quieren! Balón interceptado en la mitad del campo. ¡Enorme opción que se le presenta! ¿La va a aprovechar? Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Cristian Marrugo. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Balón que se va lejos, perdido. No pasa nada. ¡Este es una buena oportunidad! ¡Es una tapada espectacular! Sale la pelota y se viene el córner. ¡Va la pelota desde el córner a la hoy! ¡Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol marito espectacular! ¡No pudo haber estado más acertado! Es increíble lo de este defensor, ¿eh? ¡Qué oportunidad para cortar un disparo que iba directamente al gol! Cristian Marrugo. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. ¡Ha llegado bien a los juegos del contrario! ¡Esta puede ser! ¡Levantar la bandera, Orsay! ¡Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella! ¡Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella! ¡Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella! Pero falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. ¡Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella! ¡Para la pelota, Argy! ¡Para la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella! ¡En serio! ¡Clarísimo, los compañeros! Puede haber mucho peligro en este córner Tiro de esquina al centro del área Bien arquero pero sigue en juego Se va la pelota y esto es tiro de esquina Se viene el tiro de esquina al área Era un gol cantado pero el arquero estuvo formidable Cristian Marrugo Atento que desde ahí le puede pegar Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Ahí llegó justo a tiempo Anda y ve la pelota te está esperando Anda y ve Era buena la volea desviada La oportunidad de pegarle de volea era muy buena Pero el tiro fue terrible ¡Vamos! 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 Muy buen balón a la espalda de la defensa Buen balón que manda al frente donde puede jugar ¡Balón al polo! Llegó a la bocha al área y la rechazan Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Fernando Este jugador no tiene suerte Otra vez el palo Ahí está el árbitro Nos dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie 0 a 0 Han llegado al descanso Mario Y uno le cuesta creer que sigan empatados Han existido bastantes oportunidades Pero hay que invocarla Ya se mueve el balón y ya lo saben Nos ponemos la pila si quieren